¡Ay, ay, oh! ¡Ay, oh! Estoy ansioso porque mi papá dijo que ahora me iba a traer una gran sorpresa. Buenas llantías que tiene este carrito. Definitivamente que va a ser el mejor regalo que le voy a dar a mi hijo. Y todo por haber sacado buenas calificaciones. Que me iba a dar una sorpresa y pues estoy esperando a mi papi. ¡Ay, tanto que hemos trabajado! Un carrito de estos no cualquier tata se lo regalo a un hijo. Pero mi hijo es un buen hijo y por eso le voy a dar la sorpresa de darle este carrito. En la finca cortando café, lavando café, papá de todo y cargando machos. Ya me imagino cuando vaya para el colegio mi hijo en este carrito. ¡No, hombre! Cualquier cipota se le va a querer subir. Entonces quiero ver la sorpresa que mi papi me va a dar, pero no lo mismo por ningún lado. Definitivamente que va a ser el mejor regalo que le doy a mi hijo. Es más, ya me voy porque me imagino que me ha de estar esperando. Como yo le dije que le iba a dar una sorpresa. Pobrecito mi chiquito. Bueno, me voy porque me imagino que mi hija me ha de estar esperando. ¡Muy contento! ¡Qué bonito es ese Toyota Corolla que viene ahí, papá! ¡Ay, qué contento lo veo! ¿Será que ya me conoció? ¡Ay, si es mi papi, hombre! ¡No, no, no puedo creer! ¡Sí, ya me conoció! ¡Hijo lindo! ¿Será que estoy soñando? No, pero si es que es mi papá el que viene ahí. Bueno, ¿y por qué vendrá en ese carro? Y ese no es de mi papá. ¡Papi! ¡Hijito lindo! ¡Papi! ¿Y este carrito? ¿Este carrito? ¿Este turismito qué pasó con este carrito? ¿Le gusta, hijo? ¡Sí, hombre! ¡Es chulo, eh! Este es el sueño de cualquier hombre. ¿De quién, mire? Pues, mire. El sueño suyo se le cumplió. ¿Cómo? Este carrito se lo traigo como regalo para usted. ¡Ay, en serio, papi! ¿Y solo se tiene que cuidarlo? ¡Ay, mucha! ¡Sí, hombre, papi! Yo lo voy a recuidar. ¡Sí, hombre! Este es el carrito de mis sueños. Aquí tal vez así lo lo conseguí una novia, hombre. Sí, sí, mire. Este carrito ya ahorita que usted va al colegio, por eso se lo traje. Como me sacó buenas notas y ha trabajado duro este año, entonces le compré este carrito. ¡Venga, véalo! ¡Venga, véalo! ¡Mire! Este carrito va a ser completito suyo. ¡Mire qué lindo! ¡Mire qué lindo! ¡No, papi! ¡Qué chulo, papi! ¡El motorcito está serenito! ¡Está serenito! ¡La transmisión está... ¡Todo está nítido, mijo! ¡Puc, chicas, papi! ¡Muchas gracias, papi! ¡Mire, yo le prometo que este año le voy a echar ganas cortando más café! Y jalándole más café en los caballos que usted tiene, papi. ¡Está bueno, mijo! Lo que tiene que hacer también en el colegio es echarle ganas para que tenga buenas notas. Sí, papi. ¡Venga, véale las llantillas! ¡Reviselo todo! Lo único que tiene que darle es una limpiadita porque lo compré allá a un señor que vive en un barrio que es una sola polvadera. ¡Ah, pues yo lo voy a lavar bien, hombre! Pues sí, mijo. ¡Mire, este carrito le queda a usted como anillo al dedo! Lo único que así le voy a dar un consejo, mijo. Porque si usted está chiquito, este, no me le vaya a pasar lo que le pasó al hijo de don Beto Quintanilla, el del camaro que le decía. ¡Ah, en un automóvil 300! ¡Ese, ese! Entonces usted en este tiene que andar con mucho cuidado. No, yo voy a andar con mucho cuidado, papi. Yo le prometo que me voy a portar bien. Cuídelo bien y todo, ¿ok? Mire, este, pues nada, es suyo ya. Yo voy a ir a terminar de arreglar las palmeras del otro lado. Y si quiere usted, lléguelo para la casa ya. Lo limpia y todo, le pone los olores. Una chica fresa, esa que huele bien rico. ¡Ah, bueno! Ahorita se la pongo yo para que ande bien oloroso. Este carrito es suyo, mijo. Y entonces, cuídelo mucho y pórtese bien. ¡Vaya, papi! ¡Vaya, vaya! Ahorita lo voy a ir a probar. ¡Está bueno, está bueno! ¡Vaya, papi! ¡Ay, qué chica es el carro que me compró mi papi! Ahora sí, papá. Tal vez así consigo, mujer, porque estas pisadas le encantan los olores a gasolina aquí. ¡Ay, fuimos! 20 minutos después. Bueno, papá. Vamos a echarle una limpiadita al carro. Y lo voy a limpiar. Para que miren, hay una simpatía que quedan viendo. Para que miren que yo ya ando carro. Ya. ¡Hola! ¡Hola! Ay, háganse esa vida. Hoy voy que ando carro a ver si es cierto. ¿Ah? Lo voy a limpiar aquí. Para que miren ellas de qué pedo. Que ando bien montado yo. ¡Ah! 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 ¡Ya te voy a lavar, carrito! Para una limpiadita aquí. ¿Ah? ¿Qué? ¿Y anda carro a este mico? ¿Será que es de él ese carro? Allá está como limpiándolo, güey. No, yo no puedo creer que ese carro sea de él. No, hombre. Si yo, yo trabajo duro también y ando a este carrito. ¿Cómo va a andar un carro mejor al que yo? ¡Ah! Pero tengo una idea. Ahorita voy para allá. Qué chulo este carrito. Ya que estás peizada que cae en unos parambones. ¡Ay! ¡Tú, chicas! Qué chulada de rey cerámite, güey, hombre. Pero algún día voy a tener uno igual, güey. ¡No, güey! Y eso sí tenga la moda ahorita, güey. Sí, hombre. ¡Oye! ¿Qué onda, pues? ¡Puta, qué chulo! ¡Javi! ¡Javi! ¡Pingue máquina, ando a apagarlo, ay, hombre! ¿Qué me ves? ¡Qué bello de máquina, ando, güey! ¿No me digas que estoy en ese carro? Pues fíjate que hay humildemente en mí. Fíjate que mi papi me lo acaba de comprar. O sea, me lo regaló, pues. ¿Me entiendes? Es una sorpresa que él me dio. Ojalá que venga luego mi hijo. Para que me ayude a terminar de ordenar toda esta maderita. Qué gusto tan feo, los que tiene tu papá, güey. ¿Por qué, güey? Esos carros son como para taxear como taxista, güey. Sí. Hay que andar bien contento en el carrito. Y la verdad que yo también estoy alegre porque mi hijo... Me ha salido bien inteligente, el jodido. ¡No, hombre! ¡Dejer! Volar tus carritos son chulos, un todio de taquero, hola, papá. Esos carros son como para mujer, mirá, güey. Esto es tener buen gusto para los carros, mirá. Ahorita en el verano. No, hombre. Esto es lo que pega, el Razer. Lo único que no consigue novias. Eso es lo único. Pero de allí, él me ha salido bien inteligente. Bueno para el colegio, para los estudios. No, hombre. El Razer, sí, yo sé que son pijas de carros, eso. ¿Me entiendes? Pero yo... No, hombre. Yo estoy feliz con el carrito que me regaló mi papá. Es que el carro está bonito y todo, pero... Vier, ahorita para el verano. Vier, como levanto culos en estos carros, yo. Ya el otro año, se va en el carrito, ya para el colegio. Y eso es lo mejor que me ha podido pasar. Ay, me imagino yo, porque ahorita esos Razers están de moda, vejate. Mirá, este... Cada sábado, domingo, una, dos, tres, cuatro, hasta cinco chavalas me llaman. Para que vayamos allá al río, a la playa. Ah, no te creo. En el Razer. Sí, aquí en los tubos, aquí en la gente, mirá, y ellas hasta van. Hasta una traga, la barra atrás, una traga de chiquito, te ponen una hielera. Y ellas ahora van ahí, mirá, modelando y hasta agarran la vieronga para tomar ahí. Pues, pucha, pero está bonito el Razer, pero es que yo, ¿cuándo voy a tener uno de esos? Podemos hacer trato todavía. ¿Cómo? Sí, hombre, yo te puedo. ¿Qué, lo negociemos? Podemos negociar ese carro. Como dice acá la canción, hombre, al chuchito se lo compré, para que anduviera bien montado. No te voy a negar que sí me encantaría subirme en un Razer de esos y para conseguir mujeres, ¿me entiendes? Porque hasta aquí, como dices, aquí caen y no les pagan muchas bolas. No, no, nunca me imaginé que algo le había pasado, pero así es la vida. Nunca te he visto en el novio, y yo hasta cuatro, hasta cuatro agarran este carro. Mira, mira, espera, está sonado el teléfono. Ah, te están llamando. A mi chuchito, el Corolla, le había comprado... Hola, es una cancioncita. ¿Aló? Ah, sí, mami, dígame. ¿Tres amigas? Pues, pucha, aquí está el tiro que yo pueda conseguir mujeres en este carrito. Ah, en el Razer. No, es el Razer, sí, claro, aquí lo ando. Van a llevar cerveza. Buen, pucha, aquí sí está buena la cuerda. Sí, no, 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 no. Este, nada más me voy al alcalde de sete hoy, y en un ratito salgo para allá. ¿A cuál río vamos, a la playa, o dónde? Ah, en traje de baño, color rojo, ah sí, perfecto, ahí vamos, vieras que me están llamando cuatro chavalas que quieren ir, es que como, viste que aquí las subo a ellas aquí, en traje de baño, pero vieras como, que sí les encanta, en estos reyes que les gusta a las mujeres, les encanta, aquí se paran así, mira, y allí se van ellas, y a otras dos allá adelante y otras conmigo aquí virungueando ahí toda la tarde, quemando así tirando arrenda por todos lados, mira a ver, fíjate que me dan ganas de echarme un trato con vos, ey, entonces mira bebe, cambiemoslo de ese carro, cómo lo vas a llevar a la playa, en banca allá de volada, o el carro no se riega nada, mira bebe, fíjate que a mí me gusta el rey, está bonito, pero, cambiemoslo hombre, al pelo sí lo cambié, no se te doy, ribeta no te doy, ¿estás seguro? Sí bebe, dale, trato hecho, es más, debole oportunidad que vayas con las chavas que iba a ir yo, ya está, pues decirles que yo voy a andar al rey, entonces es decir, le voy a decir que me enferme y que ibas a ir, que mi amigo, mi primo, le vamos a inventar para que, y te vayamos con él, para que veas que no te he hecho paja, dale pues ya está, sí está bueno, pero y con los papeles, como ven, porque yo voy dando los papeles ya, sí, este, mira, otras dos chavas me escribieron ahí que quieren ir, dile que yo voy a andar el carro, sí, no, dale vos dónde están, los papeles en la casa los tengo, ¿no lo viste cuando lo compré yo? Dale pues, che, negocio, entonces está bueno, este, sí, hombre, era mi sueño tener un rey, yo tal vez, mi papá va a estar alegre, sí, no, ya vas a ver que cuando estoy ahí, animal, va a ver cómo vas a brincar, dale pues, ya me las imagino, está aquí en el tubo, dale pues, me voy a ir en mi reycito el papá, wey puchica, que gran negocio que hice, hice porra este monotudo, es animal, yo cambia, lo cría ya día, y este carro es un Toyota Corolla, negocio, pucha, y se dejó este pisado y ni me dijo cómo se prende este Razer, lo más importante es que yo ya me eché el negocio, papá, ya me las imagino andar aquí, hasta aquí las voy a andar bien subidita aquí en el Razer, hasta sin calzón, me dijo que habían veces que andaban, uy, papá, hoy sí voy a conseguir novia, mi papá va a estar alegre, yo sé que va a estar alegre, porque esto es piche, trato que me eché, quién va a dar un Razer hoy, no cualquiera ando un Razer, dejo papá, ay papá, uy, es que ya me imagino, hasta aquí me las voy aquí yo, para callarme, hacer el chichuflique, prepárense mi amor, que aquí en el tubito nos vamos mis amores, sí, hombre, ya aquí todo este lado está cerca, voy a tener que mandar a chapear la gramita, porque como ya va a comenzar a llover, mi papá le va a poner feliz al verde, no es mi hijo chuchu ese, quién le prestaría ese Razer, como ahora ya él tiene su buen carro, cualquiera le quiere prestar cosas, así es el dicho, nada tiene, nada vale, pero cuando tiene de todo, valen mucho, ahí va mi hijo eh, hijo, bate, hijo eh, hijo eh, híjole, más jarrado que una bala, allá va, ay hijo, ay oh, no hombre, mi hijo anda emocionado con ese Razer, ay pero que no lo voy a arruinar también, porque ha de ser de algunos amigos de esos, de los que tienen dinerito, es lo que digo yo, allá viene otra vez eh, hijo, hola papi, y quién le prestó ese zancudo, ay el Razer este, sí, el Razer este, qué chulo, ay papi, es una historia algo larga que contar, pero yo lo que sí le voy a decir, de que ahora prepare, de que ahora este, pero este, este, antes que nada, a dónde mero dejó parqueado su carrito, el suyo, el que le compré, pues el, el verdadero carro bueno, ah, sí papi, pero déjeme explicarle esto primero, es que mire, ahora prepare, porque ahora sí va a recibir muchas nueras, porque miren con estos, estos Razer, sí se consiguen culos, miren, un chingo de mujeres que le encanta esto, pero y quién le prestó eso, ah, quién le prestó eso, ay papi, este mire, eh, usted se va a sentir orgulloso del hijo que tiene, que tiene un hijo inteligente, sí, eso sí, eso sí, sí, y que tiene un hijo que, que a pesar de que es joven, pero es bueno para echar negocios, sí, es que me eché un negocio con este animalito, pues eh, y ¿sabes qué es lo bueno? que lo cambiamos al pelo por el carrito que usted cambió, sí, ¿cuál carrito cambió? el carrito que usted me, que usted me regaló, lo cambiamos al pelo, ¿cómo va a ser esa caballada, mijo? ah, es que yo lo cambié, porque es que aquí, sí, con este, yo, de las mujeres, ahora, y a todos necesitas mujeres, usted necesita un carro para ir al colegio, ¿cómo va a ir ahora en estos colegios? sí, no, 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 se me va ahorita, a entregarlo, ¿verdad? hombre, ya lo va, traigan mi carro, y usted me ha dicho que yo no soy un hombre de trato, si es palabra, ya cambié, no, 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 ay, dios mío santo, ah, 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 ah ¡Gracias!